La Palabra del Señor Es decir, es la fuerza de Dios que hoy nos llega. Este profeta se llama la fuerza de Dios y nos dice, quebrantaste tu alianza. Me dirigió la Palabra del Señor, actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento o quebrantaste la alianza que hicimos en Iñan de Peñan de Yara. Pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una nueva alianza. Quiere decir que al ser pueblo rebelde estamos quebrantando la alianza del amor de Dios. Podemos decir también la figura de un Dios, padre y madre. ¿Qué estás haciendo? Quebrantaste, quebrantaste, menospreciaste. Digo, llevo bautizando, llevo hablando de primera comunión, llevo hablando de confirmación. ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Pero viene el segundo elemento que es la misericordia, porque ese sería el elemento de la justicia. Nosotros hicimos una alianza, es ese pacto. Cualquiera de los abogados te van a decir cuál es el pacto que ustedes hicieron por escribanía. Entonces esto es lo que nos corresponde. Eso se llama berit, alianza. Pero cuando rompemos y quebrantamos esa alianza sabemos que fuimos contra la justicia. Y entonces nos demandan y se nos viene encima el castigo. Pero aquí, sin embargo, el Señor vuelve a darnos una oportunidad. Y esa es la misericordia. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza nueva. Vamos a hacer y vamos a vivir esa alianza tan linda que nosotros hicimos cuando éramos jóvenes. Eso mismo también podemos pensar en muchas de las alianzas y de los contratos que hacemos, por ejemplo, en el matrimonio. Atención, es un ejemplo nomás que pongo. Algunas veces hay familias que se disgregan, que se separan esposos. ¿Por qué? Porque se olvidan de esta alianza. Pero sin embargo, el Señor te dice, vamos de nuevo a esa alianza cuando era joven. ¿Cómo eran ustedes cuando eran jóvenes? Cuando estaban ahí pimpollitos enamorados unos de los otros. Desde ahí vamos a recomenzar de nuevo, nos dice el Señor. Tenemos que salvar esa alianza, tenemos que volver a Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.